Hola que tal señores, bienvenidos nuevamente a mi canal, nos encontramos nada más y nada menos que en la ciudad de Bogotá y nos vinimos a ensayar estos dos vehículos que ya se los había mostrado anteriormente entonces vamos a estar comparando este carro que es a gasolina, vamos a compararlo contra este que es eléctrico es el mismo modelo como ya se los había mostrado, entonces aquí te vamos a presentar el video corriendo así que no te despegues de este canal, vamos a suscribirnos abajo, vamos a darle a la campanita y te espero que me sigas para ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.